Muy buenas tardes, que toma, me quedé como preocupadón con la toma. Muy buenas tardes, bienvenido a Entre Redes. Hoy es lunes 7 de marzo, ya lunes 7 de marzo. Nos da muchísimo gusto estar con todos ustedes en este programa en donde tenemos de todo. Tenemos de todo, vamos a hablar claro, por supuesto, o a mostrar o a platicar sobre el líder, el líder general que sigue invicto, el paso malo del Toluca, la mejoría de la América, bueno, tantas y tantas y tantas cosas y también, y también, obviamente tenemos las líneas de comunicación que ya la vamos a mencionar, por aquello de la interacción, único programa, único programa en donde tu opinión vale, en tiempo real, en vivo, en directo. Y me da mucho gusto presentar a la bellísima Laura García, que tiene un peinado nuevo, me crea Laura. Muy bonito, ¿qué te hiciste? Una regadera rápido. Un regadero, no, mira cómo mal. Oye, te estaba oyendo ahora, este, tu presentación. Sí. Tienes madera de político. ¿Sí, se te hace? Sí, yo te veía ahí como en un meeting, este, muy entregado a tu público. No, bueno, es que realmente me debo a mi público, todos nos debemos a nuestro público. Nos debemos tanto que tenemos innovaciones. Para variar, tenemos innovaciones en este programa que hoy vamos a presentar. Antes, antes, no voy a perder más tiempo, y voy a presentar a mi querida y bellísima, talentosísima, profesional y capaz, Paulina Trejo. Hola, hola. Que está ahí, este, a uno. Estaba ahí. Estaba viendo por la ventana. Exactamente. Por la ventana de la ciudad esta que tenemos ahí. Un placer estar contigo, Hugo, Laura. Muchas gracias. Inicio de semana, lunes, mucha información. Muchos eventos que se dieron el fin de semana y tendremos unas notas que están bastante interesantes. Y, bueno, pueden comentar y platicar con nosotros a través de las redes de comunicación que ustedes ya conocen, 01800 831 4359, 01800 831 4359. También nos pueden seguir a través de Twitter, arroba entre redes TBC, arroba Hugo Marcelo TBC, arroba, arroba Lau en Twitter, ¿verdad? Lau en Twitter, arroba Pauvis. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios. Comentarios, obviamente, arroba Criki29, también Criki recibirá sus comentarios. Y ábrenos por teléfono, 01800 831 4359. Y ahora sí, lo dejamos para último momento, mi querido Lau, porque estamos innovando. Este es el programa en donde seguimos, seguimos innovando. Yo creo que algún día vamos a encontrar el formato ideal, hablando en cuestión de la situación física como tal. Pero ¿sabes qué? Lo tenemos aquí muy cerca. Mis ánimas, mi querido Juan Pablo Criki, adelante. ¿A dónde estás, mi querido Juan Pablo? Yo quiero que vean su escritorio. Su escritorio que parece que está en Santo Domingo, a las afuera, en los portales, ahí con su... Hugo, permíteme, permíteme, ahí se ve la toma. Qué guapa, te voy a andar ahorita con el pelo. Muchas gracias, Criki, que bienvenimos hoy de lunes. No hay duda. ¿De qué se trata? Hola. Oye, ¿qué tan mal? ¿De qué se trata esto? A ver, o sea, no quieres estar al lado del Pau. No quieres estar al lado del Pau. No, hay que ser el color productor. Ah, es... Es idea el productor. Para aprovecharlo en los espacios. El productor trabaja por el bien del programa y del público. Eso sí. Oye, ¿estás cómodo, no? Sí, muy bien, muy cómodo. Está muy padre. Felicidades. Gracias. Es parte de aquí, de PCTV. Oye, ¿y qué tan mal estará el Atlas? Que hasta en Puebla le ganó. Sí. Ah, ¿el Atlas jugó? El Atlas es un equipo. Lo intentó. Lo intentó. Estuvo de líder dos, tres semanas al inicio de este clausura 2011. Sí. Y se desinfló al globo de Cantoya, ¿no? Ándale. Oye, pero le fue peor al Toluca. ¿Y a quién? No, bueno. Toluca dio más facilidades que las tiendas desde donde venden televisión. Sí, pero Toluca estaba fuerte, al menos, desde que le metieron... Sí, ojo. No se dejen llevar porque se va al globo, no se va hasta que no den un comunicado oficial lo que es el equipo de Toluca porque me parece que se queda. Hay que estar pendientes. Eso lo van a ver más adelante en TDC Deportes Informa o si no en TDC Deportes Total. Ah, muy bien. A las 10 de la noche. Muy bien. Bueno, muy bien, eso sí lo vamos a ver porque hoy sí en el noticiario nos aventamos a decir que prácticamente era un hecho que salía, pero bueno, de eso se trata esto, ¿no? También del misterio que le llaman. Tienes razón, te viniste hoy de... ahora sí que de choricera. No, bueno, es el mote de... No quiero ni saber lo que significa eso. Diabla, Diabla también. Ah, está muy bien. Es el mote del Toluca, ¿no? Es que es para contrastar más con el... la palidez del set. Exacto. Oye, no mencionamos nada, qué pena, pero bueno, ya vamos a ver la imagen y vamos a ver algo especial que alguien nos preparó de allá, de la Copa Davis, ¿no? México realmente es su realidad. Le dieron un baile. Oye, vamos a mandarle un saludo a Mariana. Aquí es Marianita. Marianita, que ya salió hoy del hospital. Marianita, te extrañamos mucho acá, recupérate pronto para que puedas volver. Sí, sí, sí. Y un beso muy fuerte. Que se mejore. Que se mejore que pague la cuenta también porque dice que se fue sin avisar. Bien, vamos a ver y a escuchar lo que sucedió un día como hoy. Sí, un día como hoy, que es 7 de marzo, en diferentes fechas, ¿no? Las efemérides que le llaman, adelante. El lunes 7 de marzo y estas son las efemérides. Un día como hoy, pero de 1960, nace en la República Checa el tenista Iván Lendel. Carlos Reynoso, entrenador de las Águilas de la América, cumple 65 años. Fallece en la ciudad de Madrid Adrián Escudero, máximo goleador del Atlético de Madrid en la Liga. Y la pregunta del día es, ¿quién va a ganar el clásico entre América y Cruz Azul? Llamen, llamen y participen. ¿Quién va a ganar el clásico entre América y Cruz Azul? Bien, siempre tenemos una pregunta, que muy bien Juan Pablo Cricky nos la dice, en off, ¿cómo se llama? Pero de esa pregunta se desprende otra. ¿Cuánto aprendemos contigo? No, bueno, aquí la Wikipedia tiene nombre, apellido y mote. Una aclaración, no sabemos si son 65 o 66 años, entonces yo en la nota dije 65, en el súper metimos 66, para saber cuáles son los años que cumple Carlos Reynoso. Que nos llaman también para decirlo. Yo le quería llevar un pastel, pero no fui atendido. Me hubiera encantado llevarle un pastel a Carlos Reynoso, pero no pude. Entonces, no sabemos si son 65 o 66 años los que cumple Carlos Reynoso. Sí, digo, por todo lo que yo decía, lo que hizo en la Wikipedia, ya por eso no me lo pude. Pero en la Wikipedia, los datos más concretos. Exacto, la gente que quiera felicitar a Carlos Reynoso, lo están haciendo mediante un hashtag, a través del Club América, en Twitter, es gato, felicidades, Reynoso, para que... Signo de gato, ¿eh? Exactamente, signo de gato, felicidades, Reynoso, para que el maestro lea sus felicitaciones. Así es. Felicidades, Carlos Reynoso. ¿Tú ya le enviaste tus felicitaciones, Pau? Usted no. ¿No? Estoy sentida porque no me invitó al cumpleaños. Pero estás contenta porque ayer ganó. Sí, y está jugando mejor. Oye, bastante bien. En América, la verdad, es que está haciendo las cosas mucho mejor. Un partido cardíaco, el que tuvieron el sábado ante Toluca. Muy, muy buen partido. Estuvo bastante bien. Las águilas, como que empiezan a remontar el vuelo. Oye, un saludo a Alejandro y a Aragori, que no se pide este programa, y decirle que, bueno, fue una gran decisión la que tomó, ¿no? De traer a Diego Coca. Sí. Sí, 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 le está yendo muy bien. Los derrinches se pagan y se pagan caros. Sí, mira, está buena la decisión que tomó, que igual podría llegar a ser invitada por el Toluca, en caso de que cese hoy a Sergio el Chueco. Y casualmente, y casualmente en Toluca y Santos pertenecen gran porcentaje a las acciones al mismo dueño. Entonces, creo que ya echando a perder se aprende. Entonces, yo creo que no van a tomar las unas decisiones. Que celebren, que celebren. Mi querida Laura, la pregunta que yo decía que se desprende, la pregunta es si quién va a ganar el clásico joven, ¿verdad? O el clásico. Bueno, la pregunta que yo decía... El domingo a las seis. El domingo en el Estadio Azteca, que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Es un clásico o no? ¿Es un clásico o no? Llámenos para que sigamos sin ponernos de acuerdo, porque la verdad nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Es un clásico o no? Según la definición estricta de clásico y de derbi, sí, porque clásico es entre decididas diferentes, pero no, porque Cruz Azul es de aquí, entonces sería un derbi, no un clásico. Ah, ok, no, pero yo me refería, mira, al tiempo que estamos viendo este gol de la América, que fue un extraordinario contraataque, al maestro Reynoso, la verdad, como le llaman muchos, a mí no me gusta decirlo así, se le critica muchas cosas, pero bueno, ahorita hay que comentar que la América está jugando mejor. Yo creo que está jugando como él pretende y como la afición sobre todo y directiva pretende. Este realmente es un, es un, ¿cómo se dice? Una clase de un contraataque que obviamente se ejecuta, ¿no? Porque hay contraataques que son muy bonitos y no pasa nada. Y este es un, el tercero, por cierto, el tercer gol de Ángel, el berrinchudo, malhumorado, indisciplinado, pero bueno, la gente rey. No, pobre gente, recientemente muy buen futbolista. Buena gente y buen futbolista, que no le quita que es berrinchudo y indisciplinado y todo eso. Si la América, si la América no le ganaba a este Santos, bueno, ya, era mucho, se complicó, el partido se resuelve ya prácticamente al final, casi al final, con este golazo de Reina, pero estuvo bueno el partido, muy detenido, ¿eh? Sí, es decir. Bueno, oye, no, pero sabes que... Esperemos que esté así el... 1-1, 1-0 Santos, 1-1, 2-1, se pone arriba el América, lo empata con un gol el cepillo peralta que agarra contra pie a Ochoa y 3-2 con este golazo que vimos de Ángel Reina. Exacto. Sí, tenemos una llamada, pero antes nomás de desaclarar, no, más que nada lo mío del clásico no era por... Sí, lo dijiste muy bien, sería literalmente hablando un derby desde la ciudad. Pero no, me refiero a que... Porque es el clásico joven que le llaman, ¿no? Que si es y no lo es, esta onda, ¿no? Bueno, es más que nada por eso, pero bueno. Lo está preguntando a mí porque yo te puedo decir que... Estoy comentando, mi querida Laura, la verdad no sé si estoy comentando. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, estoy escuchando. Laura, me va en Santos, por favor. Sí. Sí, bueno, yo cuando me fui de casa, el Santos estaba ganando, entonces yo cuando regresé dije, ¿pero qué pasó? Te fuiste a tu casa, ¿eh? Te fuiste a tu casa. Bueno, era sábado de la noche. No tienes dónde quedarse, te puedo dar... Te puedo dar posada, Laurita, ya sabes. No, no. Bueno. Vamos a ver al canelo. Ok, bueno. ¿Prefieres al canelo? Sí, muy buena, Ferri. Yo también golpeo. ¿Quién habla? Andrés Velázquez. ¿Qué pasó, Andrés? Buenas tardes, Miriam, me acuerdo para hacer un comentario. Sí. Antes que nada, felicitar a tu gran equipo. Sí. Son una excelente producción. Y quiero decirles que el América está para cosas grandes. Hay que dejar trabajar. El América, el América 3-1 el próximo domingo. No se vale, si ya lo viste, hay gente que no ha visto el partido, dales chance. Entonces, no, es broma. ¿Tú crees que el América le gana el Cruz Azul? Por supuesto. Ok. Lo que pasó el partido en la temporada pasada simplemente fue un chispazo de un gran jugador como fue Chaco Jiménez. Pero Cruz Azul no tiene con qué ganar al América. Ahora, me da mucho gusto la actitud que han tenido los jugadores ahora con la llegada de Carlos Reynoso. Yo creo que así como hay que juzgar y criticar al equipo, hay que felicitarlo. O sea, tienen que esperar. No, Guarán. Criticar, criticar seriamente a la directiva. Criticar. O sea, tienen que esperar a que llegara Reynoso para jugar bien cuando son profesionales. Claro, el América siempre ha tenido una serie de jugadores importantes. O sea, no me gusta cómo me diriges, no juego bien. Exactamente. No, aparte, el señor Emilio Azcárraga debe de darse cuenta que con la llegada del señor Carlos Reynoso es la actitud que antes tenía, ¿no? Estamos hablando que de antaño su padre le formó eso y es gente que debía de contratar. Gente realmente como Manolo Lapuente fue una decisión acertada la que tomaron y que se tardaron mucho inclusive en hacerlo. Y vamos a apoyar a la América tanto aquí como en la Libertad. O sea, que para ti está bien el que dirija Reynoso, ¿no? Carlos Reynoso. Por supuesto. Para ti fue un tiro. Bueno, se está ahí, ¿no? Es gente que siente la camisa. Gente que siente la camisa. En la América realmente ha desperdiciado mucho dinero en jugadores que realmente, pues no, no valen la pena. Y si yo te hablo de cinco años atrás, jugadores que han valido la pena, han valido a la América, te puedo decir que un Piojo López ha desquitado su suelo y tú lo viste. Ajá. Anduvo bien, de hecho salió campeón. Fue el último equipo campeón con el Piojo López. Exactamente. Con este Iván Zamorano no fue campeón, pero fue un excelente. Bueno, fue campeón con Manolo Lapuente. No, sí fue campeón también. Fue campeón con Manolo Lapuente, tienes razón. Claro. Pero ahí se rumoró mucho, ¿no? El morbo, ¿no? De tener equipos con el mismo dueño. Pero yo les aseguro que en la América 3-1 el próximo domingo. Órale, eres futurologo. No futurologo, pero... Bueno, los pronósticos son así. ¿Qué es así, Andrés? Claro. Uno cuando hace una quiniela es una puesta al aire. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y podemos hacer una puesta al aire. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Nadie le va el Cruz Azul aquí? Pues en lo malo, pero todo está en el contra de la América, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Aquí no estamos en contra. A ver, a ver, límpiate los hoyos. Yo dije que así como hemos criticado al América y a Reynoso, ahora hay que felicitarlo porque están jugando muy bien como quiere el técnico, la afición y la directiva. Así fue lo que le dije a mi querido Andresito. Ahora, lo que sí voy a sostener es que, y como decía Juan Pablo, no tiene que venir tal o cual técnico para que la América sea de esta forma de juego, ¿no? O sea, la América tiene que jugar siempre así. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo o no? Desgraciadamente nuestro fútbol es mediocre y tú sabes que es así. Muy bien, mi querido Andrés. El torneo es muy irregular y cualquier jugador que quiera echar a un técnico simplemente se dedica a perder. Y ojalá el señor Emilio Azcárraga vea este programa. Está escuchando. No, Emilio Azcárraga está escuchando. Para el inicio de la temporada, cambie la directiva. Deja a Reynoso y ponga una directiva que realmente sienta los colores. Gracias, mi querido Andrés. Gracias, Andrés. Hablamos el lunes. Cuídate, Andrés. A ver, qué onda. Adiós. La victoria. Vamos a la primera pausa, mi querida Alá. ¿Te parece? Un paréntesis. Un paréntesis, un corte y regresamos. Sí.